¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Hablamos, chicas! ¡Hablamos! ¡Hablamos, chicas! 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 ¡Hablamos! ¡Hablamos, chicas! 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 ¡H ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ali, dale Ali! ¡Que no vuelva, que no vuelva! ¡Que no vuelva Ali! ¡Ali, que no vuelva! ¡Venga, Ali, vená, Ali! ¡Ali, cuando jueguen con una central, orienta para que vaya por fuera! ¡Que no vuelva ni con portera ni con la otra! ¡Oriéntalo bien, que llegas de sobra! ¡Va, va, va! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ahí están ahí, gente! 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 ¡Cuál es ahí, gente! ¡Cuál es ahí, gente! ¡Vale, Ale! ¡Vale, Ale! ¡Ahí están ahí, gente! ¡Ahí están ahí, gente! ¡Ahí está! ¡Cuidado! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuega, juega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Milipié, milipié! ¡Manos! ¡Vale salida, Melanie! ¡Vale salida! ¡Vale, Sara! ¡Vale, Sara! ¡Vale, Sara! ¡Vale, Sara! ¡Entre líneas! ¡Avanza, avanza! ¡Vale, Sara! ¡Vale salida! ¡Vá, fuerte! ¡Vale! ¡Vale, Sara! ¡Vale, Sara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Fácil, nos va! ¡Vale, Fácil, nos va! ¡Vale, Fácil, nos va! ¡Milipié, fuera! ¡Vale! ¡Vá! ¡Milipié, avanza! ¡Vá, Olivia! ¡Vá! ¡Vamos! 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 ¡Tenimos tres! ¡Vora! ¡Bien! ¡Va! ¡Vá, hombre! ¡Rápido! 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 ¡Vá, gracias, Naché! ¡Vale, ya! ¡Vá, viene, Naché! ¡Gracias! 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 ¡Abrete, abre, abre! ¡Abrete! ¡ Yuri Besté! ¡La lleva! ¡Ayúdenme! ¡Bien! 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 ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡V toca, das niños! ¡Zorna, hora, hora! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Fuerte, Marta! ¡Como goce! ¡Fuerte, Marta! ¡Fuerte, Marta! ¡Suscríbete al canal! 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 Venía a jugar por ahí con el vuelo de la barquilla. La primera que se me revienta. No le echa fuerza, ¿eh? ¡Oh! ¡Seguro! ¡Era! ¡Era! ¡Yali! ¡Ali! ¡Se, yul! ¡Nueve! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con marcas! ¡Con marcas! ¡Con marcas! ¡Con marcas! ¡Con marcas!